hola amigo y bienvenido a este nuevo vídeo todavía más con jun en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo puedes desmontar cualquier dispositivo electrónico ya puede ser un teléfono móvil una videoconsola un ordenador de forma muy rápida y muy sencilla a mí lo que me ha pasado es que se me ha roto la pantalla de mi teléfono móvil y en vez de mandarla a reparar he decidido repararla yo mismo pero como no tengo ni idea he tenido que recurrir a este pequeño truco que te voy a enseñar ahora para saber cómo desmontar la pantalla y cómo reparar mi teléfono así que no te vayas quédate conmigo hasta el final del vídeo que te lo voy a explicar de forma muy muy rápida y ya verás lo útil que es no sin antes comentarte que tenemos un reto de aquí a finales de año para llegar a los 50 mil suscriptores ahora mismo somos 34 mil 376 y me encantaría me encantaría que tú fueras el 334 mil 377 así que no te vayas sin suscribirte en el botoncito de abajo y darle a la campanita ahora sí vamos con la explicación una vez tienes claro qué dispositivo quieres desmontar en este caso voy a simular que voy a buscar cómo desmontar mi teléfono móvil aunque yo ya lo he hecho y sé que funciona pero una vez que tienes el modelo tienes que entrar a youtube y escribes el modelo de tu teléfono por ejemplo yo voy a escribir el mío es el xiaomi redmi note 4 y ahora hay que escribir la palabra desmontaje en inglés que es disassembly dis assembly y le damos a intro y sale un vídeo en el primer resultado muy muy detallado de cómo puedo desmontar completamente el teléfono y así con cualquier dispositivo podemos probar por ejemplo con una videoconsola xbox 360 disassembly pues veremos cómo desmontar de forma completa la xbox y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado no te vayas sin suscribirte en el botoncito de abajo estoy subiendo muchísimos más vídeos por mi parte nada más si tienes cualquier consulta cualquier duda me la puedes dejar acá en abajo en la caja de comentarios y si quieres contactar de forma directa conmigo pues tienes mi correo electrónico mis redes sociales y todo en la caja de descripciones por mi parte nada más y nos vemos en el próximo vídeo